Hoy vamos a ver los 4 errores que probablemente estás cometiendo con tu perro y que siempre deberías evitar. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque el último te va a sorprender bastante. Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y si quieres profundizar más en las técnicas que te explico aquí en los vídeos, descárgate mis ebooks porque son el complemento ideal para todo lo que te explico aquí en el canal. Te dejo el link de acceso en las tarjetas y abajo en la descripción. Vamos con el vídeo. Error número 4. Repetir las órdenes constantemente. El perro ha de aprender a obedecer a la primera orden verbal, al primer comando verbal, no al quinto, al sexto o al séptimo. Cuando quieres que se siente, por ejemplo, díselo una sola vez. No empieces a decir sienta, 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 sienta hasta que al final se siente. Porque de esta manera lo único que haces es enseñarle a desobedecer la orden o hacerla cuando a él le parezca. Será mucho mejor que el comando que quieras emplear lo digas una sola vez. Por ejemplo, puedes decirle sienta y si no se sienta, ayudarle a sentarse. Simplemente utilizando el dedo índice sobre la grupa del perro vas a conseguir que se siente en muchos casos. Otras veces igual necesitas hacer un poquito más de presión o incluso guiarlo acompañándote el collar. No pasa nada. Hazlo y verás que poco a poco el perro entiende que a la primera vez que le das una orden o un comando tiene que ejecutarlo. Verás como poco a poco lo entiende y cuando vayas a guiarlo o ayudarlo, él mismo ejecutará la orden. Entonces para reforzar la conducta puedes utilizar un premio. Así de esa manera refuerzas que el perro ejecute los comandos a la primera orden verbal. Error número 3. Llamar al perro y después irlo a buscar. Cuando llamas a tu perro tiene que ser él siempre el que acude a tu llamada. Además, con la llamada pasa en muchas ocasiones lo mismo que hemos comentado en el error número 4. Hay que llamarlo un montón de veces. No, el perro tiene que oír que se le llama una vez y tiene que acudir. Si tú cuando lo llamas vas a buscarlo, ¿qué le estás enseñando? ¿Qué entiende el perro? Pues que cuando tú lo llamas vas a ir, con lo cual no hace la acción de venir hacia ti. Incluso es muy posible que te entre en la dinámica, que cuando vas a buscarlo él empiece a correr porque es divertido, porque de esa manera tú lo persigues. Entonces, si te has sorprendido o te sorprendes alguna vez llamando a tu perro y después yendo a buscarlo, te recomiendo que en vez de ir salgas corriendo en dirección opuesta. Verás como él va a empezar a seguirte. Antes de empezar a correr, asegúrate de que el perro te está viendo, porque si no te vas a ir y el perro se va a quedar ahí sin darse cuenta. Existen muchas técnicas efectivas para que tu perro acuda a la llamada. En el canal tenemos el vídeo 7 trucos para una llamada perfecta. Cuando acabes de ver este vídeo te recomiendo que le eches un vistazo. Error número 2. Enfadarte o ponerte nervioso cuando algo no va bien o un ejercicio no sale como tú esperabas. Volviendo al ejemplo anterior, por ejemplo, si lo llamas y te pones nervioso o te enfadas, será mucho más difícil que acuda y que responda a tu llamada. Igualmente con cualquier ejercicio, con el sentado, el tumbado, cualquier habilidad. Si te enfadas o te pones nervioso, lo único que vas a conseguir es crear un ambiente enrarecido y al perro le va a costar muchísimo más entender y hacer lo que tú quieres que haga. Este error lo has de evitar, especialmente en todas las fases iniciales de cualquier entreno o de cualquier proceso de aprendizaje. Porque el perro en esos momentos todavía no es capaz de saber lo que esperas de él y está realizando un gran esfuerzo para intentar entenderte. Error número 1. Reñirle siempre por hacer lo mismo una y otra vez y no conseguir que el perro abandone esa conducta. Para que lo entiendas, vamos a poner el ejemplo del saludo. El típico problema del saludo. El perro que salta y el dueño no quiere que salte porque, yo que se va bien vestido, lo mancha, quiere eliminar ese hábito. ¿De acuerdo? Llega a casa y el perro salta contentísimo, el propietario dice, no, no, para, que no, que no, que no, que no saltes. Empuja, le riñe, le grita, hace mil cosas cada día y el perro sigue haciéndolo. Y el propietario sigue igual, sigue con esa misma dinámica de corregirlo, de no, de entrar en ese follón, en ese jaleo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación parecida? ¿Cuántas veces le has reñido una y otra vez y él sigue haciendo lo mismo? ¿Y por qué sigue haciendo lo mismo? Pues porque no está funcionando el sistema que estás utilizando. Él no entiende lo que tú quieres que entienda. Es más, con casi toda probabilidad, lo que estás haciendo es reforzar la conducta que no quieres que suceda. Volviendo al ejemplo del saludo, el propietario, como os he dicho, que lo empujaba, que le decía que no, que se enfadaba, lo que estaba haciendo era reforzar esa conducta porque le estaba dando muchísima atención al perro, que es precisamente lo que el perro quiere cuando el dueño llega a casa, ¿no? Entonces, pues toda esa interacción lo que está haciendo es potenciar aún más esa conducta. El perro no entiende como que se le da atención y, bueno, una de las cosas que más valora un perro es la atención de su propietario, de las personas que conoce. Así que cuando le riñes por hacer algo que no quieres que haga, como puede ser saltar con las patas encima del pecho o saltar para saludar, coger porquerías del suelo, no sé, desobedecer, pelearse con otros perros, mil cosas, muy probablemente lo que estás haciendo es reforzar esa conducta que no quieres, que lleve tu perro a cabo. Por lo tanto, tendrás que buscar estrategias alternativas que funcionen. ¿Te sucede esto que acabo de comentar? Me gustaría que lo dejases abajo en comentarios porque de esta manera podría hacer un tutorial con el problema que más veces se ha repetido para ofrecerte estrategias alternativas. Por ejemplo, con el tema del saludo, pues sería muchísimo más efectivo cuando tú llegas a casa y el perro empieza a saltar, no decirle nada, ni siquiera mirarlo, incluso darle la espalda y cuando el perro esté un poquito más tranquilo y sobre todo sus cuatro patas toquen al suelo, entonces ahí lo saludas. De esa manera es que vas a extinguir, poco a poco vas a ir extinguiendo el acto de saludar saltando porque el perro lo que quiere es que tú lo toques, que estés por él y se va a dar cuenta que precisamente estás por él cuando sus cuatro patas están en el suelo y él está mínimamente tranquilo. Próximamente haré un tutorial profundizando sobre este hábito que tanto suele molestar para que puedas gestionarlo de manera adecuada y con garantías de éxito. No puedo darte una alternativa para cada problema que puedas tener, una alternativa general que te funcione. Cada caso hay que estudiarlo y requiere de una estrategia diferente, pero espero que al menos este último error tan frecuente te sirva para reflexionar. Descárgate mis ebooks para ir un paso más allá en todo lo que te explico aquí en los tutoriales del canal. Suscríbete para no perderte mis nuevos vídeos y si ya estás suscrito recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Ah, y por cierto, y se me olvidaba, mañana lunes, día 20 de febrero del 2017, anuncio en la página de Facebook el ganador del sorteo de la bolsa de entreno y del clicker. ¡Que tengas suerte! Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!